¿Cuándo se va a considerar para cumplir la obra cuando el pueblo de Piñez va a conocerlo así y así se hacía? Bueno, lo más importante es que nuestra palabra se está cumpliendo gracias al apoyo del gobierno nacional, al apoyo del señor ministro de la vivienda y al trabajo mancomunado con concejales, empleados, trabajadores y al apoyo del pueblo de Piñez. Vamos avanzando. Yo creo que esta es una obra fundamental para nosotros, la construcción del nuevo mercado y centro comercial popular de Piñez. Es una obra grande por 1.700.000 dólares como presupuesto referencial. Me alegro sobremanera que gracias a la transparencia, a la difusión, yo les agradezco a ustedes, a los medios de comunicación, a todos, están participando 16 empresas, no solamente de nuestra provincia, sino a nivel nacional. Yo creo que eso nos compromete mucho más y la comisión que he nombrado tiene que trabajar revisando más de 8.000 fojas de documentación de tal forma que nos tomaremos el tiempo necesario. Yo estimo de que, inicialmente tenía previsto hasta el 15 de abril, pero ya viendo el número de hojas y todo, yo estimo que por lo menos nos demoraremos unos 20, 25 días para poder revisar toda esa documentación y poder ya adjudicar la obra en este caso. Hay diferentes factores, el uno será el monto, el otro será el tema del plazo, hay factores de características técnicas, cumplimiento en la oferta de las especificaciones que están, todo está publicado en el portal de compras públicas, hay el proceso del gobierno municipal de Piña, la licitación y constató para que haya una veeduría permanente de todos. Hay diversos factores a calificar para poder realmente considerar cuál es la mejor empresa para que realice esta obra. Nosotros aspiremos a que esto genere y dinamice la economía en nuestra ciudad, en nuestro cantón, que se genere mano de obra y eso lo conversaremos con la persona que gane. Así es la manera más amplia y transparente para que se dé trabajo a nuestra propia gente. Alcalde, una adjudicación inédita en Piñas en la provincia del país. Así es, yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos y la sabremos cumplir. Yo creo que lo más importante es que una vez que se termine esta obra, este nuevo mercado y centro comercial popular va a ser realmente moderno y ejemplo para toda la provincia, inclusive en nuestro país. Hemos cuidado de que el diseño sea realmente un diseño moderno, adecuado, con todas las características necesarias para que en el aspecto sanitario, en el aspecto arquitectónico, en el aspecto material, esté de la mejor manera para servir a nuestra comunidad y a nuestros comerciantes. ¿Todas las obras a posterior adjudicar serán bajo esta mecánica? Así es, en los próximos días de la manera más transparente anunciaremos también por un presupuesto referencial de más o menos 500 mil dólares la construcción del distribuidor de tráfico en el sector de Buenaventura. Esto lo haremos a través de un concurso público de ofertas con todo lo que contempla la ley y el reglamento de contratación pública. Muchas gracias. Gracias.